Aquí se puede admirar y degustar parte de lo mucho que tiene el estado de Guanajuato y que este año es el invitado de la Filei. En el pabellón de Guanajuato van a poder ver la producción editorial de la Universidad de Guanajuato, una de las editoriales institucionales más antiguas y más sólidas del país. Vamos a poder ver colecciones tanto académicas como de creación. Se han presentado hasta ahorita, hasta lo que va de la feria, las colecciones José Revueltas, de la Casa de las José Revueltas, la colección Cocodrilos. En el stand de la Universidad de Guanajuato puede uno encontrar material pocas veces visto o a la mano. Cuando uno voltea a ver tanto fotografías de Guanajuato, siempre habla de historia, siempre es voltear para atrás. En Guanajuato tenemos algo que es muy valioso, que nuestro pasado siempre está presente. Entonces traemos sobre asuntos mineros de Guanajuato, que es la fundación, que es la piedra de toque de la fundación de esa ciudad. Además de la cultura literaria que trae Guanajuato a la Filei, la gastronomía rica en sabores de guisos y aguas de frutas puede encontrarse en el área de restaurantes. Yo lleno con lechuga y comas de sabayacil. Esta es la oportunidad de conocer a Guanajuato en el siglo XXI, en donde estará con sus stands hasta el próximo domingo.